Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo otra noticia relacionada con la Fórmula 1 y bueno, como sabemos, finalmente Miami, la ciudad de Miami, cambia su escenario para su gran premio y bueno, como sabemos, la ciudad estadounidense abandona la localización que se estuvo planeando antes debido a la oposición de los residentes y ahora propone un nuevo lugar para albergar la carrera y bueno, el culebrón del gran premio Miami está todavía al rojo vivo Liberty Media entró en la Fórmula 1 con el sueño de organizar una carrera en la ciudad estadounidense pero bueno, no dejaron de aparecer obstáculos y bueno, la oposición de los residentes en la zona que iba a albergar la prueba, la carrera inicialmente supuso una barrera que los mismos propietarios de la competición no han podido superar y bueno, como sabemos, la incorporación de Miami al calendario de la Fórmula 1 estuvo prevista precisamente para este año 2019, pero la falta de acuerdos obligó que su entrada fuera retrasada hasta el año próximo, 2020 en un contrato que tendrá 10 años de vigor y bueno, después de la negativa a los residentes Liberty Media, empresa propietaria de la Fórmula 1, está considerando nuevas localizaciones para albergar el dicho gran premio y se ha puesto manos a la obra para hacer realidad este sueño y bueno, tal como informa el medio Miami Herald los promotores encargados de la organización de la carrera han optado por dejar atrás la localización original y bueno, y han movido su... y lo hicieron precisamente para mover la pista del Gran Premio a un lugar situado cerca del Hard Rock Stadium bueno, es el estadio que cuenta con un aforo de 65.000 personas y que en 2020 va a albergar la próxima edición de la Super Bowl y bueno, con esto me despido, nos vemos, adiós, camifuera, chao